Esta semana en Salud de Alternativas le contamos cómo ciertos ejercicios pueden ayudarle a mejorar su vida sexual. Además, sabe cómo identificar los problemas de tiroides. Y en la sección de terapias alternativas le mostramos cómo los caballos son los mejores aliados para las personas con impedimentos motrices, problemas emocionales y psicológicos. Nos vemos este sábado a la 1 y 30 de la tarde por Canal 11.